Ay, tengo un dolor que conmigo está acabando Así llorando me dijo un amigo mío Yo que le daba todo lo justo a mi morena Y se marchó y no sepa a dónde se ha ido Yo que le daba todo lo justo a mi morena Y se marchó y no sepa a dónde se ha ido José Gutiérrez, amigo mío Ay, hoy la tristeza me embarca de sentimientos La soledad me tiene muy aburrido Hoy la tristeza me embarca de sentimientos La soledad me tiene muy aburrido Yo que apreciaba a mi negrita con el alma Y fácilmente ella me ha echado en olvido Yo que apreciaba a mi negrita con el alma Y fácilmente ella me ha echado en olvido Ay, Dios mío, dame fuerza pa' aguantar Y soportar este profundo dolor Porque en mí todo esto era alegría Ahora en llanto ella marca decepción Ay, porque en mí todo esto era alegría Ahora en llanto ella marca decepción Ay, porque en mí todo esto era alegría Ahora en llanto ella marca decepción Oye, Marco Monta Rosa Aquí tienes tus saludos Ay, como acostumbran lunes por la mañana Me voy a ganar el sustento pa' mis hijos Como acostumbran lunes por la mañana Me voy a ganar el sustento pa' mis hijos Y cuando vine solo se oye el comentario Que se marchó con rumbo desconocido Y cuando vine solo se oye el comentario Que se marchó con rumbo desconocido Ay, Dios mío, dame fuerza pa' aguantar Y soportar este profundo dolor Porque en mí ya no existe alegría Ahora en llanto ella marca decepción Ay, porque en mí ya no existe alegría Ahora en llanto ella marca decepción Ay, porque en mí ya no existe alegría Ahora en llanto ella marca decepción Ay, porque en mí ya no existe alegría